por aquí les dejo una ubicación donde podremos encontrar otra de las máscaras para personalizarnos a un lado del lago o guajila y por aquí se los voy a dejar principalmente por si quieren venir a coleccionar la esta de las máscaras que la verdad están muy muy guapas para customizar nuestro personaje y por aquí se los voy a dejar por aquí nos vamos a acercar y por aquí va a empezar a dibujar y ahí nos dice que es un ritual pagano y como podemos ver aquí está un tipo de sacrificio con un medio cuerpo que tiene la máscara una máscara que esa es la que vamos a poder agarrar para customizar nuestro personaje como podemos ver está bastante bien yo pienso que es mejor que la de gato pero ustedes dirán si les gusta o no les gusta si vienen por ella o no vienen por ella yo aquí les deje la ubicación por si quieren coleccionar la también